¡Viene en la calle! Hoy aquí en Julián en la calle, vamos a dejar el relajo. Hay problemas aquí en Julián en la calle hoy, hay problemas feos. El que está aquí, yo estuve en su carrera desde el principio, y él está pegado en Chile, feo. Pegado en Chile, feo, pegado en Chile. Ahora mismo está en Chile, en lo que sale esta entrevista, ya está en Chile, porque la tecnología es así. Ya está en Chile, ahora mismo de gira, para que tú veas. Backwards, estábamos ahora aquí con él, que vino de Chile para acá, a esta entrevista especial, nada más, él cogió el vuelo para venir a esta entrevista. Ya está en Chile. Ya. El punto es que este muchacho tiene demasiado talento, antes lo manejaba Chandon, y ahora está en otros rumbos. Es una persona que yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño, y que de verdad que me siento orgulloso por lo que está pasando en su carrera. Yo estoy hablando del futuro, no del futuro. ¡El futuro! ¡Arre, perro! ¡Qué hombre, hermanito! Me alegra ver, con muchas bendiciones. Estamos aquí de nuevo. Me alegra ver a los muchachos, a ti. ¡Horale, güey! Ray Estudio y el Mustang. Estamos activos. Futuro. ¡Dámosle tú! Desde la última entrevista que yo te hice, que fue ayer en la 70, en el bloque de la 70. No, la última fue en Santo Domingo. Ah, no, fue en Santo Domingo, ¿verdad? La última entrevista que yo te hice, allá en Santo Domingo, en Zipper Bottom Lounge. ¡Zipper Bottom Lounge! Se hace pila, sí. Desde esa entrevista que fue en 2017, creo que fue, finales de 2017, más o menos dos años. ¿Un niño, güey? ¿Dos años más o menos, sí? ¿Un niño? Ha pasado mucho contigo, hermanito. Tú de repente te metiste en Chile. Háblame de, ¿cómo fue esa vaina del fenómeno Chile? Oh, Avatar, eso fue, primeramente, gracias a Dios, ¿me entiendes? Son bendiciones que a uno le llega así de sorpresa, porque cuando yo estaba haciendo dembow, mi primer dembow fue fotocopiadora, que fue la masacre para Sequi, que ya Sequi, hermanito mío, ya. ¿Ya? No gusto, sí, no gusto. Sí, oye, se hicieron amigos. Hicieron las pases ya. El negocio, hermano, esto es el negocio. Sí, sí. El negocio socio. Incluso vamos a hacer algo. O sea, tú te metiste en un dembow pa' tirarle a Sequi. Pa' tirarle a Sequi. ¡Feo! ¿Y cómo se dio? ¿Cómo te fue? No sé. Una piña fui yo que me cargaba esa vaina. Yo me buscó un lío con Sequi por esa banda. Sí, fue un sonido. Sequi y yo quedamos enemigos después de ese lío. Sequi me tiró. Y yo dije, oye, Julio, yo pensaba que éramos pana, loco. Tuvo que gastar un par de pesos por hacer un lío con este tigre, loco. Fue porque le dio durísimo. Es que le dio duro, loco. Eso fue todo musical. Entonces, de ahí, yo hice el peine de caracol, que fue mi segundo. Que ese fue el tema que comenzó a meterse para allá, para Argentina. Comenzó a escucharme Kazú. ¿Tú se lo metiste en Kazú Real? Ay, ay, ay. ¿Cómo así? ¿Kazú es un hombre o una mujer? Una mujer, una mujer, una mami. ¡Alba! Una mami, una mami. ¿Una mami? Una mami. No, loco, yo. No, 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 no. Una mujer, loco, Kazú. ¿Y por qué te echas? Esa es la para de Argentina, Kazú. Sí, pero siéntate orgulloso, güey. Te chingaste una vieja. No, yo no la me la me la... Y Matt Bunny también. Yo nunca la he visto en persona a ella. Oh, ok, ok. Pero ustedes hablaban por DM, se texteaban. Hablaban bien, mandaban fotos. Y no hacían sexting ahí, di que foto y vaina, di que oye, Kazú. Kazú. ¿De qué ustedes hablaban? Real, real Nosotros no hablamos mucho ¿Qué hablaban? Nosotros hablamos que cuando nos veamos Vamos a sus temas, si Dios lo permite Ella te dice, hey, me gusta tu música ¿Cuándo se ve un pinche tema? ¿Nada de sexo ni nada? ¿Cómo así? Después que tú pegaste ese dembow, esa tiradera seki ¿Seguiste con dembow? Yo seguí con dembow porque fue Fue como mi Lo que me estaba dando No, me estaba dando más a conocer La gente me estaba recibiendo más Entonces yo me metí en otro público Que no cualquier público le llega A ese público latino El tigre se metió en Chile Tú sabes lo difícil Ahora mismo soy la máxima del dembow en Chile Pero la máxima en Chile El dembow en Chile, sí, la máxima ¿Cuál es el tema tuyo que estás matando ahora en Chile? ¿Loco? ¿Tú ves los carajitos que estamos aquí de Chile? Los carajitos que estamos aquí de Chile Ahora me invito ¿Lo hacían? ¡Loco tirándose fotos con Futuro allá afuera! No mames, cabrón, a huevos Futuro, sapo culiao, una foto Oye, matando en Chile No, está duro en Chile ¿Cuántas giras tú has hecho para Chile ya? Dos, esta es mi tercera Pero esta tercera Te estoy hablando de que esta es Una de las más grandes que yo voy a hacer Porque ahora mismo estoy a un nivel Le doy gracias a Dios Pegado ¿Cuánto party? Feo, feo O sea que si el alfa quiere ir para Chile Tiene que grabar contigo Real No, no, no Atención al alfa y quieta el hombre para tú llegar a Chile No, 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 espérate El alfa tiene su respeto en Chile Pero este tiene su respeto en Chile ¿A dónde el alfa tiene el pinche respeto? En Chile Mira, güey Yo conozco muchos chilenos, güey Conozco muchos chilenos Y mi hijo, el mayor La mamá es chilena Y yo tengo muchos compas en Chile Y del alfa ni madre, güey En serio Loco, dime tú ¿Cómo te da el alfa en Chile, loco? Pegado Pegado Es la peor persona por preguntarle Lo único dominicano que están matando La peor persona por preguntarle ¿Es futuro? Porque él quiere en algún momento hacer un featuring con el alfa No, no Yo soy real, manito Yo soy real Los únicos dominicanos que la rompen a J Y la llevan Soy yo y el alfa ¿Y lírico, entonces? Lírico está metido con Con Subete Con eso ¿Y chimbala? ¿Pero qué quiere decir que ese tema está viejo ya? Súbete Si no, pero en Chile está metiendo un poquito Real, real Y se apagó un poquito ¿Sabes quién tú que estás cenando en Chile? ¿Quién? Secreto ¿Secreto cenando en Chile? ¿Con qué? Con una canción vieja, güey Hasta en México, güey ¿Cuál, cuál? Los pinches boricuas se la cantan al público Y el público la canta también ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Si tengo aceite Más a la mía Ah, con el público dominicano Ya, ya, con el público dominicano Oye, es que espérate Tú tienes que entender algo Él está pegado Loco Loco, loco, loco Futuro está pegado Entre Óyeme bien, loco Futuro está pegado Entre los chilenos No entre los dominicanos Que viven en Chile Estoy hablando de Chile Es lo chileno Estoy hablando de chileno La chilena, loco ¿Cuál es el chilenito de ese? 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 Si tienes novia no lo diga, güey Mira, lo estás contando No lo digas, güey Si tienes novia No te calientes ¿Qué novia va a tener futuro? No es el futuro, manín Es el futuro Futuro, ¿cuál es el chilenito de ese? ¿Tú le has majao así, heavy? ¿Dámela loco? ¿Real, real, real? Sí, ¿real? No sé ¿Qué? No mames Ciento y pico Más de cien ¿Tú has metido más de cien veces el pajarito? No se puede En orificios diferentes Yo no cuento eso Pero dame un número, espérate Que estoy buscando el título en la entrevista Avatar ¿Tú no sabes que cuando tú estás pegado ya Es lo mismo el artista Te ha dado dos y tres Dos y tres al mismo tiempo Dos y tres al mismo tiempo No, no, no Al mismo tiempo, no Dos, dos, dos Dos al mismo tiempo Dos chilenitas No, no Zaposculiao Zaposculiao Yo nunca he hecho un trío Yo nunca he hecho un trío Oye, oye Yo me imagino futuro ahí Zaposculiao, ¿eh? No, no Conchetumare Conchetumare Somos dos chilenitas Chúpame el pico El pico Chúpame el pico Pues tiene unos códigos ahí bacanos Y esos códigos tú no los pensabas mezclar con Dembow, loco Sí, loco Yo siempre Tú sabes que ese es mi plaza ahora mismo Y yo hago el Dembow Yo incluso el tema que hice ahora Mi sencillo Que va a salir ahora con el fecho Yo tiro cotorra Chilena Chilena Son cositas Eso que te iba a preguntar ¿Cómo te has conectado tanto? Ando con los fly Te Tu polola le rompí su parte Yeah Deja el mediante Cuando está conmigo no comparte Yeah Y nos fuimos un bellaqueo 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 Pegao 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 El tiro Ya, ya, ya Loco Está duro Loco Oye Tienes el grajo Eso es Que tú estabas allá Comiendo los colores Con quién Con tu el mundazo Con cuáles productores Tú trabajaste Con Leo Con la Greña Con varios Es que él tiene el grajo Ahora mismo El grajo de Santo Domingo Él lo va a llevar para Chile Tú eres inteligente ¿Por qué te funciona a ti? Pégate en esos países Como en Chile Y no a otros dominicanos Por esto, mira Es bonitillo Es bonitillo nomás Ya Es bonitillo y la tiene Claro que sí, maní Déjalo hablar Que tú vas a saber Que no es por eso Te voy a responder esa pregunta Ahí es lo que pasó conmigo Yo a Chile le hice tiempo Ya Yo me metí En los bloques de verdad En el grajo Yo me metí Donde los chamaquitos Como que tú eres chileno Normal Entonces ellos me quieren así No sé si ustedes supieron Lo que pasó en Chile Sí Yo le hice una canción Para ellos Para que se sientan Se llama Se llama El que no salte Paco Que ya Eso tiene 7 millones En un mes Y ahora le voy a hacer el ritmo Y que eso va a coger un millón En un mes 7 millones de views Claro Amor chileno, papá Y ese tema Por eso es que ellos me aman así Se identifican conmigo Yo voy Yo hago mi Incluso Yo hago mi ¿Cómo se dice esto? Cuando tú te reúnes con la gente Los meet and greet Cada vez que tú viajas ¿Cuántas cajitas de preservativos Tú compras ¿Y cuánto viene por caja? Yo siempre ando Es por galones la leche Oye, ese tigre Llega el de ña Siempre ando como con 10 condones 10 por caja 10 por día No, no 10 normal 10 que yo consigo así Tiene que ser 10 condones ¿Diario? No, diario no Que tiene que estar con él todo el tiempo Que tiene que estar conmigo O sea, que si usa 3 Le reemplaza 3 más No, yo me pongo 1 En el segundo polvo me pongo otro En el tercero otro Mañana Otro Es día 3, güey Es día 3, pinche cacharrada ¿No? Vea, qué queda tú tiene futuro ahora mismo Tengo 23 23 años con esa fama 23 años y con esa fama Yo me llené de odio cuando él llegó ahí Déjame decirte por qué ¿Por qué? Porque yo lo veo en Instagram Veo los videos Yo pensé que lo era más chiquito Porque el tigre más grande que todo Hoy está vaina Hoy está vaina Hoy está vaina Y yo me llené de odio Dique Miela Pero el tigre grande 23 años 23 años Cualidades Del futuro 23 años Famoso Alto Buenoso Pila de cotorra Y Y Joven Ey, ven aquí la cámara, loco Son 3 nomás Oye Y joven Entonces joven ¿Qué pasa con eso? Que este tigre Ven aquí, ¿cuánto polvo tú echas el día? Con una tipa Sí, real Real Póngame la cámara Dale, dale Pero vea, aquí está el director de cámara de hoy Oye, que lo que Oye, que lo que Te voy a una sola luz Mujer Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Yo dama he hecho un polvo al día Vamos a dar ese día ahí Si usted quiere otro ¿Y hablo un polvo al día? ¿Sabes por qué yo he hecho un polvo al día? Oye, yo estoy con él Porque yo duro Más de media hora Echando uno Entonces dime tú Echando uno ¿Y cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Porque nosotros Cuando yo estoy echando un polvo Yo soy de los avatars que Yo tengo que hacer en ese polvo muchas cosas ¿Qué tú haces, por ejemplo? Por ejemplo Primero hago el amor Oh, el amor Entonces digo que empasionado ¿Qué es hacer el amor para ti? Pasión ¿Qué es pasión para ti? Pasión Besar Sentirse Porque que Echú un polvo normal Que lo quemas Ponte de pala Entonces Pasión Es como tú Tú sabes Yo la pongo de lado La beso Me comunico con ella Y Se siente que Estamos haciendo el amor Entonces Ok, ok Aún me está entendiendo Tú le dedicas tu tiempo Claro Tú Tú trabajas de manera anal O sea, tú vas al ano Tú tienes Tú te dedicas al ano Para hacer todo lo que hay que hacer ahí Para poder tener una buena penetración anal La lengüita No, nunca he mamado culo ¿Qué pasa? Nunca No mames Nunca Oye, yo nunca he mamado culo Tú no vas al pozo Está muy rara ver Pues tú no has hecho el amor, güey Tú te has chingado vieja Así es ya Yo sé que las mujeres Cuando tú le chupas el culo Ellas se ponen como que ¿Qué? Tú has chupado culo No estamos entrevistando a Julio Estamos entrevistando al futuro Fuera de Julio ¿A qué es que estamos entrevistando? Pues ven acá ¿A qué es que estamos entrevistando? Ya lo saben de él Ok, ok ¿Cuál le gritan más heavy? ¿La chilena o la dominicana? Uh, se la pusiste bien difícil Oye, que lo que está pasando, güey Real Que la chilena Es la dos, gritan Ceci Pero ¿Cuál floja más heavy? ¿Cuál floja? Tú dices ¿Cuál entrega? ¿Cuál moja más, güey? ¿Cuál aprieta más? ¿Cuál aprieta más? No te calientes, güey Mierda Las dos, las dos están ready Lo que pasa es que depende Depende de la mujer que tú mangas Por ejemplo, yo He mangado Funny Funny mujeres ¡Fonice! Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿A qué tú? Mira Funny mujeres En mi país, güey Son los pinches travestis, güey No, no, no Mujeres que parecen que son hombres No, no, no Funny mujeres Que tú le das Y tú le dices Mierda, loco Eso entró normal Ah, que son anchas Son anchas Sí Son grandotas Tú entiendes No, las dos están ready No es que tu pitillo es pequeño, güey No, ¿cómo así? ¿No? Tú lo tienes grande, lo tienes chiquito No sé, Álvaro Hay que preguntárselo Hay que preguntárselo Porque esta entrevista la están viendo muchas chilenas Entonces yo no necesito saber Tenemos que saber No, yo lo tengo normal No, yo lo tengo normal Mira, maní Háblame de tu tema nuevo de promoción Ya lo escuchamos Y ¿Ya tiene video y todo? ¿O qué es lo que? Sí, Bellaqueo Es lo que viene Con mi hermanito El Fecho ¿Dónde lo grabaste? Lo grabé allá en RD En República Dominicana Ya Antes de eso yo tiré Ceci Que es un himno ahora mismo en Chile Sí, duro, duro, duro Ya vamos para los dos millones orgánicos Gracias a Dios Y Y nada, esa es la que viene ahora Bellaqueo 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 Después voy a hacer Que no salte par con Rimmits Ok Y por ahí vamos a seguir trabajando Hay muchas cosas Muchas colaboraciones también Tú sabes que yo tuve Yo tuve a luz baja aquí Ceci 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 es sexy No Ceci Ceci Ceci, manico Oye, oye Que loco Te voy a un código Cuando tú agarras una tipa Y tú le dices Tú la llamas Le digas Mami, ¿qué tú haces? Y ella te gana Tú le dices Mami, ¿qué tú? Vamos para un pan de Ceci Oh, vamos para un pan de Ceci ¿Es un nombre de una persona? No ¿Te lo digo aquí? Dilo, dilo ¿Se puede hablar así? No, no ¿Cómo te ponen en la calle, loco? ¿Dónde se cinga? ¿Qué es una pinche iglesia o qué, güey? No, donde se cinga Ya lo dijo todo Ceci, donde se cinga Oh Ya Eso hay en Chile Ya Señores, estamos llenándonos De códigos chilenos Gracias al tío Ya Venga acá, loco Oye, aquí tomó Lubaja, loco Lubaja te acabó a ti, loco Lubaja dijo de todo de ti aquí, loco Feo Te acabó Pero dijo, no Que sé yo qué Qué sé yo cuánto Que el futuro Que yo qué sé yo cuánto Dije que tú estabas diciendo Que él lo que querías sonido Que tú lo que querías sonido con él Qué sé yo qué Qué sé yo cuánto Te mató Lubaja, loco ¿Qué tú tienes que decir de eso? Y él no es chismosa, güey Se puso serio, mira, loco Se puso serio, loco Mírate enseñando cadena, manín No lo pienses, güey Oye, que lo que Loco, se puso serio Oye, oye, que lo que Bendiciones Para todos Esos artistas Que siguen trabajando Y que siguen Su carrera artística El manejo del hombre Tú me entiendes Bendiciones para ellos Yo sé que el que está pegado Soy yo Y el que se está buscando el dinero Soy yo Ahorita estoy de gira Hablamos el martes No sé Bendiciones para ellos Bendiciones para todos Los artistas que están trabajando ¿Me entiendes? Yo sé que yo estoy haciendo Mi diligencia Ya Salió debajo de la patada, ¿no? Sí, pero se puso serio primero Claro No, serio, no Hasta yo, güey Normal Loco, pero Pero Diablo, loco ¿Qué se manejó para responder? Se manejó Él lo pensó Oye, él dijo Espérate, Julio no me involucra aquí Y ahí se bajó Miró sus joyas Dijo, tengo mucho que perder Se preparó Y dijo Oye, que lo que es Julio ¿Tiene la visita a la risita? Julio en la calle Además de Sequi ¿Con quién más tú te has tirado? ¿Tira era? No, Sequi lo baja Que yo se de Panamá No, yo no me he tirado nunca con ellos Nada más con Sequi Y ya ¿Y cuáles son las altitas que te más te gustan? De lo que tú dices que esos son los mejores Cinco mejores ¿De República Dominicana o del Movimiento De República Dominicana? De R.V. Oye Para El Alfa Para Rochi ¿Quién más? Bulín Sí, Bulín Me gustan real El Fecho Tanto los muchachos Tú sos tigre El Fecho es duro, loco Claro El Fecho es duro Mira, loco Tú sabes que hay mucho cariño para ti Aquí en Julio en la calle Yo deseo de verdad que te vaya bien en esa gira Ya yo sé que tú estás en Vamos a transportarnos al futuro Señor, es que lo que yo llevo el viernes En este momento está de gira No, es que no importa que tú lo digas Es que es el viernes Porque no sabemos si esta entrevista sale mañana o pasado Ah, pues bueno Yo llegué el viernes Y el sábado tengo dos shows soldados ya Ya, huevos No cabe nadie ya Ya, huevos Duro Y de aquí en adelante que viene el futuro Una pregunta muy importante, loco ¿Cuáles son los planes tuyos? 2020, 2021, 2022 Loco, oye, ¿qué pasa? Que ahora mismo me han tirado muchas compañías Que me quieren filmar, loco Saco compañías, me quieren filmar Y yo ahora mismo lo estoy haciendo solo Lo estoy haciendo solo, tú me entiendes Entonces Los planes míos es seguir trabajando Seguir Tengo una vaina que me ha pasado ahora mismo en Chile Una reunión en Chile Que no lo puedo decir ahora Porque no sé si se da Y no sé si es segura Pero si se da Es un palo que va a ayudar mucho, mucho, mucho En mi carrera Pero algo de filmar Piensa filmar No, no, un featuring O un featuring duro Pero duro Wow Duro Mira, tú te has dado cuenta Que desde que yo te conocí a ti Tu crecimiento ha sido progresivo Y simplemente la entrevista que vamos haciendo Es simplemente como Haciendo como un review De lo que pasó cada vez que tú vas avanzando más En la primera Yo creo que la primera entrevista que le hicieron a Futuro Si no me equivoco De las primeras Luego de esa Que fue en el bloque 170 Le hice la siguiente En República Dominicana En Super Bar and Lounge Sí Y llegué a esta Y ahora en YouTube Con una tercera gira en Chile Chile La próxima Va a ser ya Este tigre grabando con Bad Bunny Con todo el mundo Voy para España Y voy para Canadá también Sí, tengo featuring Con gente de España ¿Cómo está la neta, güey? De Argentina Cuidado con la mujer De Canadá Ah Sí ¿Qué pasó con la canadiense? Son calientes, güey Se le trayan día 5 ¿Día 5 qué? ¿Día 5? ¿Día 5? ¿Día 5, güey? ¿Se te acuerdan? 5 en la cámara Ah, no, güey Le llevas una Y cuando viene a darte cuenta Mira, ven, coge para acá Mira, coge para acá Él tiene 10 condones Pero un polvo para la 10 Para todita Uy, je Y ya No, ahí no puede tirar uno, güey Mira, la cosa con Futuro es Que es el tipo de artista Que todo el mundo lo conoce Yendo para Chile Y haciendo soldado Ese movimiento tuyo Sigue creciendo, creciendo Que un día It's gonna pop Like this Claro, no, no Ya todo se está dando A conocer Todo se está viendo Los frutos Toda la vaina Tú supiste Tenemos el Checa Azul Estamos cogiendo Saco de live Saco de view Azul Un tro de vaina La vaina está El tipo se está metiendo fuego Está verificado Mira Conciertos llenos Está bien Y gracias a Dios Bendiciones de Dios, loco Gracias a Julio Por apoyar mi carrera Desde un principio Estamos aquí Tú sabes que lo que Cuenten conmigo Para lo que sea Llegar a la vaina Llegaron los Avatar ¿Tiene esta mercancía de venta? Llegar al goteo No, porque ya también Es mercancía, loco ¿Tiene de venta esa mercancía? Esa es mi vaina, loco Yo voy a hacer una vaina Que se va a llamar ahora Un sello Que se va a llamar Avatar Record Eso es mío Duro Duro Está duro eso Duro Manito Gusto tenerte aquí, loco Yo espero que para la próxima vez Ya sea No solamente pegado En Latinoamérica Sino mundial Porque ya, ya, ya Loco, cada vez que yo me reúno Con Futuro Ya es más para allá Cada vez más para allá Y me siento muy yo Cuando yo termine la gira Baja para acá de nuevo Más fuerza La entrevista coronada Va a venir más fuerza Eso va, eso va Algo que quiero decir, güey ¿Sabe? Él es un ejemplo Para que todos esos pinches Vatos dominicanos De emboceros Usen las pinches cabezas La jeta Sí, porque son dos cabezas Que tienen La de arriba Y la de abajo ¿Y cuál usan más? La de abajo Bueno, pero no está mal Que usan la de abajo Patrocinarse Hacer promoción En Sudamérica Es lo más chingón Que le puede pasar A un artista Ejemplo Sandy y Papo Real ¿Dónde estaban Sandy y Papo? En Sudamérica Y lo conocen Hasta en la pinche madre De todo el mundo Veinte años después Todavía siguen Con los siguen Y proyecto uno Porque tú eres un ejemplo, güey Y tú esos pinches De emboceros de mierda Apúntenle, güey Le están ganando La pinche carrera Y ese vato ya vive Y hasta mantiene Mantiene a su mamá, ¿no? Sí, la voy a mudar Arre, con la que barre ¿Se dando cuenta, güey? Dale Súper inteligente, futuro Gracias, amigo Bueno, mi gente Gracias por haber visto Este video Este fue El Futuro En Guay Aquí en esto que se llama Julio en la calle Suscríbase Comente Dele like a este video Y nos vemos en el próximo Güey, 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 güey Para, párate, párate Párate, párate, párate ¿Sabes por dónde que vamos Después de aquí, verdad? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde se decir? ¡El chingón! ¡El chingón! ¡El chingón! ¡El chingón! ¡El chingón! ¡Se te vas a caer, güey! ¡Se te va a caer! Nos vemos en la próxima Esto que se llama Vamos en la calle ¡Ay, chingón! ¡Duro, mi hermano! ¡Duro, compadre! ¡Duro, compadre! ¡Duro, compadre! ¡Duro, compadre! ¡Duro, compadre! ¡Duro! ¡Duro, compadre!